Buenas gente de youtube estamos con un nuevo video para el canal esta vez de plantas los zombies 2 a través del tiempo bueno vamos a comenzar nuestra primera partida vamos a ver vamos bien vamos bien vamos bien bueno vuelo a eso es jugar la guía básicamente 2 bueno básicamente yo ya sé pero jugar la guía el tutorial el tutorial que vamos a poner plantas lanzanizantes y de hecho también puedes matar tocado el que te toca el sol para recogerlo ok muy bueno jovencito que no llegan los zombies a tu casa a ver al cine zombies ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen a ver si pueden encontrar mi defensa eso fue rápido eso poder más ahí vienen ahí vienen son un montón no creo a ver completamos el nivel tan tan ok los girasoles son plantas importantísimas así que tengo un poco de lácteos cuantas más girasoles tengas más de desprisa crecerán tus plantas ok 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 donde vamos a poner las defensas diapos diapos a ver donde lo pongo aquí viene ok vamos ponemos al zombie ok 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 vamos 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 ahí vienen ahí vienen eliminarnos por completo vamos a eliminarlos bueno 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 lo conseguimos gente ok espera ok ajá uno dos ok 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 con la pala puedo quitar otras cosas plantas plantas son nueces m qué onda así qué onda tranquila las vamos a proteger hay un zombie ahí vienen dos zombies ok 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 vamos 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 bien vamos vamos aquí matan al zombie con cabeza de cono cuánto recuerdo este juego cuánto recuerdo viejos tiempos ay qué viejos tiempos ok ahí vienen ahí vienen tenemos que exterminar exterminar ok ahí vienen ahí vienen ahí vienen a qué onda con el del globo qué onda con el del globo mola 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 ok qué fue eso a ver a ver qué pasó una bomba no si no me creo que dice una bomba Papaboom explota el contacto pero tarda en armarse A ver, a ver, ¿qué pasó? No sé, ¿cómo que armarse? Ay, Dios ¿Qué son esos? Son Papaboom Papaboom promocional, defensa al principio Oh, qué buen servicio Sonidos están vienen ¿Cuánto extraño en esos sonidos? A la Mahmoud Explotan como musulmanes Y ese A ver, a ver ¿Qué pasó? Ok, los están atacando muy rápido Creo que voy a perder mi efecto de Papaboom de volada Eso no es bueno Oleada final Tan rápido, no manches Me van a perforar todo No quiero que me perforen Tengo hijos Tengo hijos Dios, voy a morir Vamos, vamos, vamos Exterminenlos Exterminen ¿Qué hace el botón de rewind time? A ver, vamos a rewindar O no sé Oh, hace las cosas más rápido Mátalo, 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 mátalo Ok, ok Ah Eso es lo que ¿Qué onda? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? Lanzacoles al enemigo Algo anda mal Ok Se huyó ahorita Ok, ok Este juego Este juego Este juego Tiene todo Es el mejor Es el mejor Juego móvil De la historia Repetar Girasoles ¿Cuánto tiempo llevamos? 7 minutos Ok Bueno Vamos 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 Exterminenlos Exterminenlos Por favor Ok, ok Oh, Dios 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 Van a Van a perforar mi defensa Dios 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 ¿Qué pasará? ¿Potrá ser el fin del hombre araña? Ok ¿O qué onda? Vamos Vamos Girasoles Yo sé que pueden Pueden perforar a los zombies Ya 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 Rompieron mi muro de nueces Viene Les digo Zombies Viene 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 Sombies Se pasan Se pasan No creo Pongo esto Lleno esto Así Creo que dará tiempo Para que se regenere Unos Para que le ayude a romper Las lápidas Ok vamos creo que ya vamos a acabar, vamos, listo, al abajo, ok solo quedo ese, quiero que aquí pongo este, pongan, aquí las naces, caja no pudo, ok vamos, vamos a quitarle el girasol, pondremos este para ir más rápido y acabamos, bulla una salsa picante, ¿para qué o qué? hola vecino, ¿me pasaba la salsa picante? ah mira, comiendo ese taco, es mexicano, es mexicano, es mexicano, mi respeto a los mexicanos llevo mucho tiempo aguantando este taco, se come el taco eso fue increíble, quiero volver a comerme ese taco, necesito mi máquina del tiempo su hombre es Penny, y no, y yo soy Dave el loco, pero puedes llamarme Dave el loco, a ver, a ver, ¿qué pasó? por fin otro usuario que puede procesar mis solicitudes, lo siento gente veamos, Dave quiere regresar al pasado para comerse su taco otra vez están listas, ahora vayamos a por mi taco ¿nani? ¿egipto? bienvenidos a la antigua, ¿egipto? sí la tiene tendrás que esperar, ¿qué? 4500 años hasta que esté listo tu taco, más o menos eso no, no huele bien, estoy seguro de que mi taco anda cerca, pero mientras tanto estas plantas tienen muy buena planta ok, parece que esas plantas tienen hambre, ojalá tuviéramos algo, darles de comer los nutrientes tienen muchas vitaminas y minerales, son esenciales para tener un desayuno completo ay, ¿por qué no me alimentan, eh? bien, vengo bien espera, lo siento ya se volvió gringo, se volvió gringo la planta la planta se volvió gringo, espera, lo siento lo siento gente, error, error, lo siento, error, 204 bueno agua bueno gente, hasta el video de hoy, espero que les haya gustado y no olviden suscribirse nos vemos por la próxima vez, si quieren más plantas vs zombies, suscríbanse, comenten y denle like a mis videos y compártenlos y pues hasta pronto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver